Identifica el tipo de documento que tus clientes utilizan cuando los crees desde tu punto de venta. En este video te mostraremos cómo poder crear a los clientes, pero identificando qué tipo de documento, no de venta, no qué tipo de documento de identificación utilizan, sean personas naturales, físicas, jurídicas, uno dependiendo de cada país, puede requerir identificar su tipo de documento. Y eso lo vamos a mostrar en este video. Un módulo que hemos personalizado y que te va a ayudar sin importar de qué país nos estés viendo y sin importar qué localización utilices, porque trabajamos sobre el registro de tipos de documento que Odoo utiliza para Latinoamérica. Pero antes de continuar, suscríbete al canal, comparte el contenido y así no te pierdes nada de los tips de gestión y las mejoras de funcionalidades que siempre compartimos contigo. Bien, aquí cuando creamos y configuramos los clientes en el punto de venta, por ejemplo, voy a editar este cliente, tengo su número de identificación fiscal, su ID de impuesto, el código que lo identifica. Sin embargo, en algunos países podemos requerir de además del número de documento. Tenemos que saber cuál es el tipo de documento. Puede ser si es una persona natural, como es en Perú, por ejemplo, puede ser DNI. Incluso pueden haber personas naturales que tengan RUC o BAT, porque son personas naturales con negocio. Pero también puede haber personas jurídicas y las personas jurídicas usan tipo de documento de tipo RUC, por ejemplo. O puedes tener, si eres una persona natural, un tipo de documento llamado cédula, pasaporte. Y así pueden haber múltiples tipos de documento que dependiendo de tu país, tu localización, la carga fiscal que te imponen, tengas que identificar o utilizar. ¿Qué hacer si te encuentras dentro de ese grupo de empresas en países donde tienen que poner, crear un cliente, pero identificando el tipo de documento? Muy fácil. Lo que tienes que hacer es instalarte este módulo de aquí, Document Type on Post. ¿Qué es lo que hace esto? Justamente te añade ese campo de tipos de documento de la tabla que Odoo utiliza para gestionar los tipos de documento de identificación para toda Latinoamérica. Y eso vamos a poder configurarlo desde la creación de clientes en el punto de ver. Y este otro módulo de abajo, ¿qué hace? Lo que va a hacer es, el número de documento del cliente nos lo va a mostrar también en la vista de búsqueda, en la vista lista, para buscarlo más rápido. Es muy útil, ojo, porque cuando uno maneja muchos clientes, tiene que a veces buscarlos por número de documento y el poder visualizarlo te va a ayudar muchísimo. Vamos a ir uno por uno. Ah, y si te preguntas estos módulos de arriba, ¿qué hacen? Ah, síguenos en nuestro canal. Tenemos otro vídeo donde te explica la maravillosa funcionalidad que estos módulos te permiten para gestionar tu punto de venta con facturación electrónica en cualquier país. Pero para eso hay otro vídeo. Por eso suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Vayamos a estos módulos que nos interesan ahora. Vamos a ir aquí a aplicaciones y aquí lo tenemos, ¿no? Este primero, que lo que hace es permitirnos añadir el tipo de documento al editar o al crear clientes. Y este otro que nos lo muestra. Voy a instalarlo. Primero, ya que tengo instalado este que nos muestra el número de documento, me voy a venir aquí al punto de venta. Cuando yo ingrese aquí a clientes, fíjense, en la última columna voy a ver el VAT, el número de identificación fiscal del cliente. Esto es muy, muy útil. ¿Por qué? Imagínate que yo filtro acá, ¿no? 7, 8, 7, 5, 8, digamos. Entonces, mientras yo voy filtrando, quiero ver aquí en VAT cuál es el número de identificación que el cliente va teniendo. Entonces, como ves, rápidamente yo dígito, por ejemplo, AA y me filtra todas las coincidencias. Y aquí voy a poder ver en esta columna si es la coincidencia que quiero. Sin esta columna última, podría complicarse, ¿no? Es tener a la vista simplemente el número de documento. Eso es lo que hace este módulo en particular, que dice show, ¿no? De mostrar, mostrar el VAT, el número de identificación del cliente en el post. Pero vamos al más importante, que es el que te permite identificar el tipo de documento. Vamos aquí al post. Si yo quiero editar, por ejemplo, aquí no tengo el tipo de documento. Entonces, vamos a instalar el módulo, este, lo instalamos. Ya está. Esperemos que recargue la página. Y ahora sí, aquí en el punto de venta voy a recargar también el punto de venta para que reciba las actualizaciones, ya que acabo de instalar un nuevo módulo. Parte de las cosas que van a cargar en la caché, desde luego, es también el dato del tipo de documento. Entonces, vengo aquí, por ejemplo, a este cliente. Y vemos que ahora ya nos aparecen los tipos de documento. Y además, lo ordenan, ¿no? Porque puede ver el tipo de documento seguido del número de documento, lo cual es muy útil y también es muy intuitivo o más intuitivo cuando se trata de crear al cliente. En orden, el nombre, el tipo de documento y el número de documento. Eso es. Desde luego, no es lo único que hacen. O sea, toda la funcionalidad para que ese tipo de documento tenga sentido. O sea, si yo creo un cliente y le indico el tipo y número de documento, esa es información que también viaja a la nube, al backend, digamos, y también se almacena en el cliente. Si creo una factura electrónica, ya voy a tener el tipo de documento para también enviar, que es requisito en muchas facturaciones, en muchas localizaciones. Son dos módulos muy simples. Son módulos que usamos para todos los países de Latinoamérica donde tenemos presencia. Y justamente buscamos eso, ¿no? Buscamos no estar con funcionalidades particulares para cada país, sino tener módulos potentes que funcionen de manera transversal para todos los países, para que sea de uso internacional. Eso nos facilita el mantenimiento, te va a facilitar a ti poder hacer los upgrades, la participación de varios miembros de la comunidad y la mejora continua de estos módulos. Entonces, utilízalos, ya que los tenemos testeados, los tenemos en producción desde la versión 14 con varios clientes y comprárselos a GANEMA, pues es una garantía de que el módulo funciona. Y bueno, lo que hacen es exactamente lo que estoy mostrando. No hacen más, tampoco ni menos. Es bueno tener siempre claro en estos vídeos qué es lo que el módulo hace para que esté seguro antes de comprarlo. Bien, lo que sí les pediría es que nos contacten en la descripción del vídeo. Seguramente hay algún dato de contacto, algún WhatsApp, y ahí pueden pedir los módulos si les interesa. Pero antes de despedirnos, suscríbete al canal y si tienes internet, ahí nos vemos.